A esta hora tiene lugar mesa de diálogo en la sede de Santa Lucía de la Universidad de La Paz entre voceros de la protesta en la Lizama y el gobernador encargado de Santander al igual que el defensor regional del pueblo Magdalena Medio. Al inicio de esta mesa de diálogos, el gobernador encargado Miguel Guillermo Sarmiento se expresó así para Enlace Noticias. La presencia de nosotros desde ayer fuimos al punto de bloqueo en donde están los voceros de las comunidades campesinas porque necesitamos de manera urgente y prioritaria hacer un desbloqueo de la vía. Tenemos una situación de salubridad y de salud pública muy compleja y esa es una de mis tareas acá. Ellos dicen que hay un corredor humanitario pero es que ya el corredor humanitario no es para que pase una ambulancia o un coche fúnebre. El corredor humanitario es para que podamos mover a todos los niños, a todas las señoras embarazadas, a todos los pasajeros que están en unas condiciones lamentables en la vía. Lo propio hizo el defensor regional del pueblo, Mandalena Medio, Didi Rodríguez. Con el propósito de reunirse con delegados de los campesinos que se encuentran ya hace más de cuatro días generando este bloqueo acá en el distrito de Barranca. Esperamos que luego de esa mesa se puedan establecer algunos acuerdos y sobre esa base se pueda levantar este bloqueo. Lo que más nos preocupa a nosotros como Defensoría del Pueblo y hemos hecho un llamado vehemente al distrito, a la gobernación, a la Secretaría de Salud del distrito y del departamento para que de manera inmediata se trasladen unas brigadas de salud que permitan la atención y valoración médica de niños, mujeres, en estado de embarazo, adultos mayores que llevan más de 48 horas allí represados. Se espera que al final de esta mesa haya acuerdos que permitan superar la crisis que afronta el distrito.